El expresidente de Yang, y va a estar hablando del santo grial del 360. Vamos a ver de qué se trata. Recuerden que estamos en un congreso donde nuestra temática es la estrategia 360, la era omnicanal. Santiago, que es publicista y presidente de Yang, además cursó la maestría en comunicación institucional, es director y expresidente de la Asociación Argentina de Publicidad, director de Interact, la Unión de Agencias Interactivas, miembro de la Comisión Directiva de la CONAR, el Consejo de Autoregulación Publicitaria. Fue vocal también del Consejo Publicitario Argentino, y mientras estudiaba publicidad en la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales, Santiago ingresó a Marset y Asociados, una pequeña agencia local como asistente de cuentas. En este periodo, su carrera fue nominado dos veces al premio Jerry Goldberg al Mejor Profesional de Cuentas. A partir de 2002, ocupó el cargo de gerente general en la agencia en la que se desempeñó. Y en 2010, fundó TVWA, Buenos Aires, agencia de la que fue socio durante ocho años. Extensísimo su currículum, grande y sentarte speaker de nuestro sexto congreso regional de marketing. Buenas tardes, Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien, muy contento de estar acá. Bien, Santiago. Bueno, queremos que nos cuentes, que empieces entonces ya, sin más presentación, hablarnos sobre el Santo Grial del 360. Genial, buenísimo. Bueno, como decía, un placer estar acá. Me encantaría en realidad estar allá, en Misiones, pero bueno, pandemia, cuarentena, y acá estamos. No tengo tiempo ni para cortarme el pelo. Bueno, soy Santiago Oliveira, como escucharon, y soy publicitario. Este es un congreso de marketing, y bueno, voy a hablarles de la publicidad. Están relacionadas, pero bueno, quiero que tengan en cuenta eso, ¿no? Que soy publicitario. Dicen que si le sacan una foto a la pantalla, van a conocer un poco más sobre mí, y nos vamos a hacer amigos en las redes sociales. Bien ahí. En el año pasado estuve en un evento en Rosario, y conocí a Diego Cosi, nos hicimos amigos, y él me presentó a la gente que estaba organizando el congreso de la AMCA, y bueno, acá estoy, muy contento de poder compartir con ustedes mis, bueno, una opinión al respecto, ¿no? Y cuando me preguntaron de qué iba a hablar, dije, bueno, si es de omnicanalidad, hablemos de omnicanalidad, ¿no? Y lo que me puse a pensar es si la omnicanalidad o el 360 es algo que se puede alcanzar, que lo podemos conseguir, ¿no? Porque si tanto hablamos de eso, es porque deberíamos hacerlo. Y me acordé que, bueno, cuando me pidieron el título de la charla, la cristiandad o el mundo occidental, durante una época estaba muy obsesionado con el cáliz de la última escena, y salieron todos a buscar el santo grial, y nunca lo encontraron, ¿no? Entonces dije, bueno, me parece que es un tema como, lo podemos usar como un parangón para la charla, ¿no? Lo primero que me pregunté es, bueno, cuando hablamos de 360, ¿de qué hablamos, no? Cuando hablamos de omnicanalidad, ¿de qué hablamos? Y más allá de que haya una definición al respecto, yo les doy mi opinión desde publicitario, por ahí estoy equivocado, pero me parece que la idea, cuando uno habla de omnicanalidad de 360, es la posibilidad que tiene una marca o una empresa de poder contactar con sus consumidores usando todos los medios existentes, ¿no? Todos los medios posibles. Me imagino que estamos hablando de eso, o por lo menos, si no estamos hablando de eso, piensen que yo voy a estar hablando de eso. Entonces, lo que me pregunté es si esta idea de que una marca pudiera estar presente en todos los canales que existen, es una idea viable, ¿no? Y si es viable, si es una evolución de lo que ha venido sucediendo, o es una disrupción, ¿no? Por ejemplo, ustedes vieron que ahora las marcas están hablando de que tienen que tener un propósito. ¿La idea de propósito es una evolución en la construcción marcaria, o es una disrupción? Es lo que hacíamos antes, ya no sirve más, entonces tenemos que empezar a hacer otra cosa. Y ahora debemos hablar del propósito de las marcas, ¿no? Entonces, yo digo esto porque, bueno, en un momento no hubo marcas, ¿no? Entre paréntesis, es el mayor invento del marketing, ¿no? Y cuando no hubo marcas, por lo tanto, no existía la publicidad. Primero vino las marcas y luego vino la publicidad, ¿no? Y a mí me interesa eso, puntualmente, porque, bueno, no podemos hacer publicidad si no hay marcas, ¿no? Y cuando aparecen las marcas, ¿qué era lo que hacían esas marcas, no? Básicamente lo que hacían era nombrar a un producto. El objetivo que tenía una marca era ese, era ponerle un nombre a un producto puntual, ¿no? No sé, si yo quería comprar un aceite, y había varios, bueno, podía elegir entre cocinero u otra marca, ¿no? Entonces, básicamente, el objetivo de una marca era nombrar un producto. Y lo que tenía que hacer el producto, esencialmente, y por lo tanto la marca en ese contexto, era cumplir aquello a lo que había estado, a lo que está llamado a hacer, ¿no? Si un aceite, ya que estamos usando ese ejemplo, para cocinar tenía que freír. Y básicamente se le pedía eso, no se le pedía mucho más. Y si una marca era de un producto que era una destapa cañerías, lo que tenía que hacer ese producto era destapar las cañerías, ¿no? O sea que básicamente lo que las marcas debían hacer era aquello que se esperaba de ellas. Después la cosa se complejizó un poco. No sé si a ustedes les pasó, a mí en esta cuarentena se me dio por comprar una mopa. La compré, la usé, funcionaba muy bien, o sea, hacía aquello que estaba llamada a hacer, que era limpiar bien los pisos, pero al mes se rompió y la tuve que tirar a la basura. Entonces las marcas, lo que quiero decir con esto es, bueno, y los productos, tenían que hacer no solamente aquello que venían, que estaban llamados a hacer, o lo que se esperaba de ellos, sino un poco más. Entonces tenían que tener calidad, tenían que tener un buen precio, tenían que ser fáciles de encontrar, por lo tanto tener una buena distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que se les pedía a las marcas y a los productos en su momento. Ahora bien, como ustedes bien saben, yo hacía eso con mi producto o con mi marca, y lo mismo hacía la competencia. Entonces cuando los consumidores querían comprar, se encontraban con dos productos que eran exactamente iguales. Entonces, ¿qué hacíamos cuando un producto era igual al otro en todo? Desde lo que estaba llamado a hacer, más aquello que se esperaba de ellos, ¿no? Bueno, no había mucha ciencia y es ahí cuando aparece la publicidad. Por eso decía que primero aparecen las marcas y luego la publicidad. Y lo que trató de hacer la publicidad es generar algún tipo de preferencia por mi marca sobre la competencia. Entonces la publicidad, básicamente lo que vino a hacer era darle notoriedad a las marcas. Entonces lo primero que hacían las marcas que podían hacer publicidad era, bueno, si hago publicidad, cuando la gente llegue al momento de comprar mi producto, se va a acordar del mío y no de la competencia que no va a hacer publicidad. Y entonces la publicidad se volvió como un factor muy importante para las marcas, ¿no? Y ahí empieza a tener la publicidad un rol que termina siendo el de la herramienta que más le agrega valor a una marca luego del producto a ese. Entonces se vuelve muy importante. Y básicamente lo que hacía la publicidad era contar para qué servía un producto y un servicio y por qué uno debería comprarlo, ¿no? En definitiva lo que contaba era qué era un producto, cómo estaba hecho, para qué servía y qué tipo de beneficio podía obtener yo con el uso de ese producto en particular. Entonces cuando hablaba de una marca, precisamente lo que recordábamos nosotros era un poco eso, ¿no? Esa era la idea que teníamos de la publicidad en aquel mundo. Vuelta a pasar lo mismo. Mi competidor empieza a hacer también publicidad. Entonces tenemos productos iguales y publicidades iguales. ¿Y qué hacemos entonces con la publicidad? Bueno, a alguien se le ocurrió algo muy interesante, muy interesante, que es evolucionar, ¿no? Bueno, pasemos de usar la publicidad para contar atributos físicos o atributos funcionales o beneficios racionales y empecemos a hablar de beneficios emocionales. Entonces acá le metieron la emoción a la publicidad, ¿no? Que es un cambio fundamental en la historia de la publicidad y del marketing, ¿no? Esto sucedió a mediados del siglo XX y la publicidad tiene un rol completamente distinto al que tenía antes. Era no solamente contar lo que era un producto o servicio, sino empezar a generar entre esa marca y los clientes, o posibles clientes o los consumidores, un vínculo emocional, ¿no? Esencialmente, para decirlo bruto, es como que alguien un día se levantó y dijo, escúchame, todos nuestros productos y todo lo que hacemos nosotros en la competencia es igual. ¿Por qué yo no puedo agarrar y decir que si la gente compra mi marca va a ser feliz, ¿no? Entonces si vos compras esta marca, aparte de disfrutar del producto o servicio que esa marca nombra, vas a ser una persona más feliz y vas a vivir en un mundo más feliz, ¿no? Entonces si yo hubiese estado en esa época me hubiera reído, ¿no? Pero alguien no se rió, que es Coca-Cola, y efectivamente hizo eso, ¿no? Yo sé que ustedes van a decir que no, que ustedes toman Coca-Cola porque es un producto más rico que el de la competencia y que es más accesible que el de la competencia, etcétera, etcétera. Me van a dar un montón de argumentos racionales de por qué toman Coca-Cola. Pero seamos honestos, todos tomamos Coca-Cola porque nos hace vivir en un mundo de felicidad, ¿no? Eso es lo que yo quiero decir cuando la publicidad empezó a tomar un rol diferente. Le empezó a cargar a la marca Coca-Cola, en este caso, de un montón de valores y atributos emocionales. Y genera un vínculo emocional con la gente, ¿no? No solo Coca-Cola, ¿no? Por ejemplo, no sé si recuerdan este comercial. Pero... Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the brown kids in square homes, the ones who see things differently. They're not fine, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify and glorify them. Now, the only thing you can do is ignore them. Because they change. They push this race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see change. Because the people who are praising them think they can change the world are the ones who do. Well, espero que se haya escuchado bien, porque ya cuando decimos las pruebas se escuchó mal. Está en inglés, discúlpenme, pero básicamente lo que dice, para los que no lo entendieron en este comercial, es que la gente que... Es un tributo y una oda a la gente que cambió el mundo. Y lo que dice es que la gente que cambia el mundo está particularmente loca y que los que están tan locos como para pensar que pueden cambiar el mundo son aquellos que realmente lo hacen. ¿Qué tiene que ver esto con Apple? ¿Con computadoras? Nada. Literalmente nada. Sin embargo, Apple se construyó así. Y hay un montón de casos más. Ustedes se ponen a pensar en un montón de marcas que trabajaron sobre vínculos y valores emocionales, ¿no? Bueno, acá es cuando la publicidad le agrega ese variable intangible que yo les comentaba antes a la marca y se empieza a aparecer una idea que es el valor de marca y el mundo marcario. El mundo marcario es el mundo que una marca crea detrás de ella para que uno aspire a vivir en ese mundo y solo puede acceder si compra ese producto. Y hay muchos ejemplos. Ustedes pueden recordar, la audiencia si hay gente de más edad, no sé de mi generación, recordarán marcas como Malboro o como LM o como Gansia y sus fantásticos mundos o las audiencias más jóvenes recordarán a Nike y al mundo Nike, ¿no? Esa es un poco la idea de lo que hizo la publicidad en ese momento. Entonces, ¿cómo hizo esto la publicidad? ¿Cómo generó estas ideas, estos valores emocionales que le puso la marca para que todos nosotros pudiésemos pensar eso de una marca, ¿no? Que había un vínculo emocional. ¿Cómo consiguió que todos nosotros pensásemos que Coca-Cola era felicidad, ¿no? Bueno, además de tener una buena agencia que hiciera eso, lo que tenían las marcas era que necesitaban plata para montar en medios. Entonces, básicamente, lo que se necesitaba para que esto sucediese era que pudiésemos contarlo esto en medios masivos de comunicación, que eran los medios de comunicación que existían en el siglo XX, ¿no? Entonces, ustedes recordarán que la gente, sigue sucediendo ahora, estaba o en el trabajo o en sus casas o yendo de un lugar a otro. Entonces, estaban en pocos lugares. Y lo que tenía que hacer la publicidad era contactarlos en esos lugares. Entonces, básicamente, lo que hacían las marcas era que ponían mucha plata en televisión, radio, gráfica y vía pública, ¿no? Y al hacer eso, todas las marcas aseguraban que todo el mundo, todo, absolutamente todo, viera su publicidad en un periodo de tiempo muy corto, muy corto, en tres, cuatro, cinco, ocho semanas a lo máximo. Y lo más interesante es que lo hacían también con repetición. Entonces, básicamente, estos mundos marcarios, este valor de marca, se creó con mensajes que apelaban a las emociones, pero con un mecanismo de emisión de medios de publicidad muy importante, que era medios masivos con repetición, ¿no? Y eso fue lo que nos pasamos haciendo durante, básicamente, 60 años, ¿no? Usar los medios masivos, que tenían audiencias cautivas, y le clagábamos repetición, ¿no? Esta foto es un ejemplo típico de eso. Es una familia en la década del 50, todos alrededor de la televisión, los adultos de esta foto, cuando eran chicos, estaban con sus padres alrededor de la radio. Y, básicamente, este modelo se replicó durante mucho, mucho tiempo, hasta que apareció primero Internet, luego los smartphones y las redes sociales, ¿no? Y todo eso que nosotros conocíamos explotó por los aires. Esencialmente, ¿qué es lo que hizo Internet y los smartphones? Hizo que los medios masivos perdieran a sus audiencias cautivas. Entonces, ya no había forma de llegar con nuestros mensajes a toda esa gente. Y, mucho menos, poder usar la repetición, ¿no? Acá pueden ver a mi hija, que es un típico ejemplo de la generación Z en esa situación, ¿no? Todo el esfuerzo que nosotros ponemos para crear beneficios emocionales, para que la gente se enamorara de nuestras marcas, ahora lo tenemos que poner en tratar de llegar a la gente, porque no sabemos dónde está, ¿no? Básicamente, lo que sucedió en esta época que estamos viviendo es que el mecanismo que hace funcionar a la publicidad se ha roto, se rompió. Entonces, eso es crítico, porque recuerden, como les dije hace un rato, que la publicidad era, luego del producto, la primera herramienta para la construcción de valor de marcas. Y entonces, yo creo que en este momento, yo creo que en este momento es cuando aparece el 360 y la omnicanalidad, ¿no? En cierta forma, como una continuidad de algo que ya venía surgiendo, que era la especialización, ¿no? El marketing directo, promociones, eventos, relaciones públicas, etc. Y yo creo que es acá cuando surge esta idea del 360 y de la omnicanalidad. ¿Y por qué pienso que es acá cuando sucede esto, no? Por dos motivos, ¿no? O dos variantes que tendría la omnicanalidad. El primero es esta idea de emular el modelo que tenía la publicidad de repetición. Entonces, la omnicanalidad y el 360 a mí me permite llegar a una misma persona en distintos medios. O sea, yo antes, como sabía que la persona a la que quería llegar estaba todas las noches en el prime time viendo televisión, me aseguraba la repetición. Ahora, como no la tengo, ¿cómo hago para asegurarme la repetición? Entonces, básicamente, lo que necesito es usar todos los medios que tengo a mi disposición para llegar en todos ellos a la misma persona y así poder replicar la repetición que era una de las dos variables que hacían funcionar la publicidad. Y la otra variante sería llegar a distintas personas. O sea, usar a la omnicanalidad y al 360 para llegar a más gente, ya que no sé cómo llegar, entonces estoy en todos los medios y de esa forma me aseguro de llegar a todas las audiencias. Recuerden que los medios masivos lo que nos permitían era llegar a mucha gente y así se construyeron las marcas, llegando a mucha gente. Eso sería la cobertura, ¿no? Entonces, esencialmente, lo que vendría a ser, en mi opinión, la omnicanalidad es emular de alguna forma el modelo que se rompió de la publicidad, ¿no? ¿Es una evolución o es una disrupción? Eso se lo dejo a ustedes. Pero parece ser que es un modelo interesante, ¿no? Quiero decir, puedo contactar con mi producto, mi servicio, mi comunicación, ya sea mucha gente, y puedo hacer que emular la cobertura, o a la misma gente, a la misma persona muchas veces y la repetición. Entonces, es un modelo que parece ser muy, muy, muy interesante. Entonces, uno debería decir, bueno, sí, el 360 de la omnicanalidad es genial y deberíamos ir todos por eso, ¿no? Todos deberíamos ir detrás de la omnicanalidad, porque ya que no puedo usar el modelo anterior, tengo este que es un perfecto reemplazo del anterior, ¿no? Yo les voy a dar mi opinión, lo que yo opino al respecto, ¿no? Yo creo que efectivamente puede suceder eso, pero creo que es un modelo extremadamente complejo y extremadamente caro. El anterior era muy sencillo, no era complejo. El modelo de la publicidad era producto, se lo dijo Bob Kotler, ¿no? Producto, distribución, comunicación, muy sencilla, en cuatro medios y listo. No había muchas más vueltas que darle. Ahora nosotros piensen en este modelo, en este nuevo escenario del 360 y la omnicanalidad lo que tenemos que hacer, ¿no? Puedo pensar en el producto, en el nombre, en el packaging, en el precio, en la distribución, en la venta, la post-venta, en la experiencia de compra, en la experiencia de consumo, en la experiencia de pre-venta, y todavía no estoy hablando de publicidad. Después tenemos que estar en televisión, radiográfica, vía pública, tengo que hacer una aplicación, tengo que estar en un canal de YouTube, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en Instagram, en LinkedIn, tengo que hacer un blog, encima tengo que hacer publicidad en todos esos lugares. O sea, es un modelo muy complejo y muy caro. Entonces, si es tan complejo y tan caro, ¿es posible de alcanzar? O sea, ¿puede una marca alcanzar esto? ¿Puede una marca hacer todo esto? O es como el santo orial, es algo que es maravilloso, que todos queremos que suceda, pero nunca lo vamos a alcanzar, ¿no? Entonces, para mí, esa es como la gran pregunta, si lo pueden alcanzar. Y yo creo que sí, yo creo que sí, que se puede alcanzar, curiosamente. Ahora, ¿lo puede alcanzar Coca-Cola? Bueno, por ejemplo, Duomo, el adorado de Duomo, yo creo que no lo puede alcanzar, porque no tiene la envergadura ni tiene los recursos que tiene Coca-Cola, ¿no? Ahora, si algunas marcas lo pueden alcanzar y otras no lo pueden alcanzar, ¿qué quiere decir esto? ¿Que las marcas que no lo pueden alcanzar están en problemas? No, porque no todas las marcas son iguales. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, al no ser todas las marcas iguales, cada una de ellas tiene objetivos diferentes, tiene razones de existir diferentes, tiene herramientas diferentes, y hay que usarse de forma diferente. Ya que le mostré el comercial de Apple. Apple, por ejemplo, ¿qué hizo? Se enfocó claramente en su producto. Se enfocó tanto en su producto que se preocupa por ser único, para que su producto no tenga alguna competencia directa. No hay Apple II, hay parecidos, pero no hay exactamente iguales. Y también se enfocó en el uso del producto. Es un producto muy sencillo de usar, a tal punto que no viene con manual de instrucciones. Y también se enfocó en el punto de venta, o en la experiencia de venta. Entonces, básicamente, lo que hizo fue hacer que la experiencia de compra sea maravillosa y única, y que todos quieran comprar. Y en comunicación incluso también hizo cosas curiosas. Por ejemplo, hace comerciales de televisión, y aviso de gráfica, que son medios tradicionales, pero cuando vamos al mundo digital, una marca como Apple, que uno se supone que en el mundo digital es wow, nos damos cuenta que no tiene perfil en Facebook, que no tiene perfil en Twitter, solamente tiene un centro de atención al cliente, y que en Instagram solamente sube fotos, tiene su perfil, pero solamente sube fotos de la gente que sacan con sus iPhones, no hablan de sus productos, solamente muestran fotos sacadas con un iPhone, que es una demostración de producto. O sea que incluso Apple, que es una mega marca, no hace uso del 360. O pueden pensar, por ejemplo, en el caso de Burger King, que es una de mis marcas favoritas en este momento. Burger King hace publicidad tradicional, pero la gran mayoría de su comunicación está basada en casos que quieren que se viralicen. O sea que lo que hace Burger King es un caso que va a tener tanto impacto que aspira a la viralización, ¿no? Sí, Coca-Cola hace claramente todo lo que... usa todas las herramientas y todos los canales posibles, porque tiene esa posibilidad, ¿no? Pero bueno, no todas son Coca-Cola, no todas son Apple, y no toda marca es una gran marca. O sea, no hay que ser una gran marca para hacer eso. De hecho, el 95% de las marcas, y estoy siendo generoso, no son grandes marcas. Son marcas normales. No están llamadas a ser grandes marcas y no tienen que ser como Coca-Cola. Entonces, por ejemplo, yo pienso, ¿tiene chances una marca de rulemanes de ser una gran marca? Y tiene chances, pero ¿tendría sentido, si vos sos el dueño de una marca de rulemanes, esforzarte por ser una marca como Coca-Cola? Ponele que tengas la ambición, pero la verdad es que no estás llamado a hacerlo, ¿no? Eso me parece que es como muy importante. Yo lo que creo es que las marcas tienen que ser buenas, ¿no? Y acá les puse cuatro ejemplos de marcas que son muy buenas, muy buenas, pero no son marcas a nivel de Coca-Cola. La Campañola, una marca nacional, Pretty o Duomo Helados o los supermercados de California, son marcas buenas, todas, pero no son marcas así como gigantes como Coca-Cola que están obligadas a usar la omnicanalidad, ¿no? A mí me parece que incluso ahora que sé que estamos hablando de, o estamos en cuarentena y en pandemia, que podemos hacer una reflexión al respecto de lo que ha sucedido con las marcas en este contexto y que nos pueden ayudar a encontrarle la respuesta sobre el santo grial, ¿no? Por ejemplo, espero que se escuche bien porque, bueno, no sé qué pasó. Lo que yo vi en la cuarentena con las marcas es que las marcas se enfocaron mucho, pero mucho, en tratar de ser lo esencial que se espera en un momento tan crítico como el de la cuarentena y la pandemia. Entonces las marcas se volvieron a enfocar en el producto, en mejorar el producto, en hacerlo más accesible a la gente, en que la mayoría de las marcas es un esfuerzo enorme por mejorar su e-commerce, porque claramente es una oportunidad para ellas, pero es una necesidad que tenemos las personas. Entonces me parece que hay una cosa muy interesante. De hecho, antes de empezar esta charla, entré a mi perfil de Instagram y bajé todos estos avisos de publicidad que estuve viendo ahí, ¿no? Y la mayoría son de marcas que desconozco. Bueno, Corona la conozco, pero no conozco House of Spirits, o Streamyard, o Cerveza Ocaso, o Erasmosillas, o Profound & Co., o Restinga Jean, o Act Up, o Frisata, o, no sé, Ropa Revolver, o Infografía, o Tienda Movo, o sea, hay un montón de marcas, un montón de marcas que dijeron, sí, yo tengo una oportunidad concreta y tengo que hacer una posibilidad de volverme interesante y famosa en este momento de cuarentena, y optaron por elegir claramente un modelo de comunicación focalizado en, en este caso, en Instagram, ¿no? Que me parece algo que, como interesante para aprender. Les voy a mostrar un comercial que no sé si lo recuerdan, y ahora les cuento por qué se lo muestro. Hay mil maneras de reaccionar ante uno de los momentos más críticos de nuestras vidas. Ese, cuando alguien nos dice... ¿Qué vas a llevar, señora? Una planta de lechuga, pelado. ¡Señora! Pase, señora. Pero me toca a mí, ¿eh? Sí, sí. Es que yo estaba bastante antes que la sesión física. ¿A mí? ¡Señora! 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 en todo eso que nos pasa. Este comercial, no sé si lo recuerdan, fue un comercial muy exitoso hace un par de años, salió al aire, estuvo en televisión y en cines un par de semanas, pero a poco tiempo lo bajaron del aire porque tuvo un proceso de viralización fantástico. La gente lo compartía por Twitter, perdón, por las redes sociales en general y por WhatsApp en particular, de tal forma que tuvo un alcance enorme. Entonces es una marca que había tomado una decisión de hacer una publicidad tradicional de golpe se encontró con que podía funcionar de otra forma. Nosotros inspirados en eso por ejemplo, el viernes de la semana pasada, no sé si ustedes recordarán que fue Puente Turístico, hicimos un tuit para Turismo City que si por ahí lo recuerdan es este es un tuit básicamente estaba ahí en el perfil de Twitter de Turismo City y decía, me dicen que el feriado puente es turístico y yo tipo y un pequeño videíto. ¡Suscríbete! 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 No sé si lo vieron Lo que sucedió con este video Que estaba en el perfil de Twitter De Turismo City Es que se viralizó Y empezó a circular por WhatsApp Y lo recibimos Yo diría miles y millones de argentinos A través de WhatsApp Turismo City está en una situación complicada ahora Básicamente por la cuarentena y por la pandemia Entonces no está en condiciones de hacer La publicidad tradicional que venía haciendo antes Entonces nosotros, así como Isue Nos inspiró Tratamos de hacer algo similar Bueno, ¿cómo podemos hacer una pieza que se viralice? Que funcione por boca a boca Entonces nos concentramos en aquellas cosas Que podemos hacer y no tratamos de llegar a todos lados Entonces Ya les doy una opinión La segunda parte de mi opinión Yo lo que creo Es que la unicanalidad Y el 360 Deben ser usados No como un objetivo Alcanzar, no como una ambición No como una Como el santo agrial Que una vez que lo alcancemos Lo nos hará felices Sino como un punto de partida Yo creo que lo que deberíamos hacer es La mayoría de las marcas El 95% de las marcas Que no son grandes marcas Ni están llamadas a ser grandes marcas Ni tienen la envergadura de grandes marcas Deberían poder analizar Todas las herramientas que tienen a su disposición Todos los canales con los que pueden llegar A sus consumidores Y posibles consumidores Y tomar decisiones Y decir, bueno, de todo esto ¿Sobre qué me voy a concentrar? Me voy a concentrar en el producto Recuerden que la construcción de marca Arranca de un buen producto Me voy a concentrar en el producto Y tener el mejor producto posible Me voy a concentrar en el servicio de preventa De postventa En el punto de venta En la distribución Y en publicidad Me voy a concentrar en algunos medios En redes sociales O en televisión Sabiendo de esta problemática Que tiene la publicidad actual Como constructora de marca Y una vez tomadas esas definiciones A partir de ahí arranca La publicidad Históricamente Históricamente Es una herramienta Que se basó en la eficacia Y yo creo que ahora Hay que reemplazar esa eficacia Por la eficiencia La publicidad Como yo les decía antes Usaba los medios masivos Ponía su mensaje Para que llegaran a millones de personas Si algunos Veían o no lo veían Nos lo perderíamos Había un tema de eficacia Que funcionaba Pero podíamos ser eficaces Porque no había mucha Posibilidad de ser eficientes Ahora Hay tantas posibilidades Que si no somos eficientes Si no nos concentramos Y vamos A que cada Decisión que tomemos Nos traiga un retorno Sobre la inversión Y nos quedamos en la eficacia Vamos a fracasar Y creo que esa es la gran Por lo menos En mi opinión La gran posibilidad Que tienen Todas las Las marcas Que no están llamadas A ser grandes marcas O marcas con gran envergadura Pero de todas formas Quieren Quieren seguir Creciendo Y desarrollándose Así que Eso es todo lo que tengo Para comentarles Sobre 360 Y Omnicanalidad Muchas gracias Por la invitación Y Espero Haber estado en tiempo Gracias Gracias a vos Alta disertación Que nos diste Un recorrido La verdad Que no me imaginaba Que nos iba a hacer Un recorrido Por toda la historia De la publicidad Así que Súper interesante Lo que nos estuviste hablando Hay tres preguntitas Así que las quiero Compartir Con vos En un rubro Dice Muy competitivo Como las marcas De ropa ¿Qué cambios En la publicidad Ayudarían A diferenciarse? Bueno Lo más interesante Para mí Que tiene esa industria Curiosamente Es que En general No tienen ideas Detrás de las campañas Yo te diría Que el 99% De la comunicación Que vemos De marcas de ropa Son modelos Mostrando los productos Que generalmente La publicidad Las hace el mismo fotógrafo Que hace Las fotos Para la La presentación De las colecciones Y cuando ves Grandes marcas de ropa Te das cuenta Que usaron publicidad De una forma diferente Pienso en Levis Pienso en Diesel ¿No? Son marcas que Cuando usaron la publicidad Dijeron Vamos a hablar De otra forma No como habla lejos Yo creo que esa es una industria Que en términos de publicidad Es muy básica Pero lo es Porque les debe funcionar Yo no quiero que sea No quiero ir a decirles Que están haciendo las cosas mal Claramente Porque hay marcas Muy grandes De ropa Que siguen existiendo A pesar de no tener Un mensaje publicitario Diferenciado Por ahí funcionan Por el producto en sí Que es de muy buena calidad Como decía antes O porque los puntos de venta Son maravillosos Etcétera Pero en términos publicitarios Concretamente Yo creo que lo que tienen Que trabajar las marcas Es hacer un mensaje Que se diferencie Porque son todos Muy muy similares Y haciendo eso Que no es Un gran esfuerzo Porque es fácil Porque casi Casi ninguna lo hace Yo creo que sacaría Una Por lo menos la marca Que se anime a hacerlo Sacaría una ventaja Siderar sobre el resto Hubo igual Un cambio En este último tiempo Que se acercan ahora Las marcas de indumentaria A cuerpos más reales Pero al final Como que todas terminaron En la misma estrategia De comunicación ¿No? Sí Algo de eso hay Y es cierto Que todavía estamos Justo en Dos aguas ¿No? Hacemos cosas Pero a veces Tenemos miedo De equivocarnos Entonces volvemos Para atrás O hacemos cosas Y nos equivocamos O sea Es una situación Compleja ¿No? Todas las marcas Quisieron ser como DAV Pero no todas Pudieron ser como DAV ¿No? Y entonces Hay como una Todavía hay como una Una exploración Sobre cuál es La mejor forma De llegar A este O por lo menos De alcanzar Y estar a las alturas De las expectativas Que tiene la sociedad Sobre Sobre Esta evolución Que hemos Vivido ¿No? Bien Del sector de la indumentaria Te llevo ahora Al sector bancario Y la pregunta es ¿Qué opinás De la construcción De las marcas bancarias En este tiempo Este contexto De pandemia? Por muy golpeadas Las marcas de bancos Básicamente Porque se les cambió El formato de negocio De un día para el otro ¿No? En Argentina Todavía Hay mucha tradición De ir a las sucursales En el mundo bancario Sí La tienda física Muy alta Es un programa En muchas Plazas Sobre todo En ciudades chicas Es como un programa Ir Y pasar un tiempo En la sucursal O para los jubilados No importa De qué ciudad Es un programa Y de golpe Dejaron de poder ir Entonces ahí Fueron muy golpeadas Porque no estaban Me parece que la mayoría No estaban preparadas Para poder atender A la demanda Hasta nueva demanda Porque la demanda Es la misma Pero por otros canales Y me parece que sufrieron De vuelta Yo no voy a caerle A ninguna empresa O marca Que haya tomado La decisión De actuar Por ahí se equivocaron Por ahí les fue mal Por ahí les pegaron Pero estamos viviendo En una situación Muy compleja Realmente muy compleja Que nos impacta A todos por igual No es por defender A los bancos Pero todos los que trabajan En bancos Son personas Que están en la misma Situación que nosotros En sus casas Encerrados Aislados Con problemas Etcétera Y desde ahí Tienen que atender Todas las necesidades Entonces Si Tuvieron problemas Tuvieron problemas Están resolviéndolos Creo que sí Hicieron lo que pudieron Hicieron lo que pudieron Se equivocaron Se equivocaron Pero no hay que Castigarlos por eso Peor hubiera sido Que no hubieran hecho nada Bien Santi Y la última ¿Sería entonces vital Dice Ahora más que nunca Definir el público Producto, objetivos Medios y canales Digo ya Definitivamente Sí, definitivamente La idea que teníamos En el pasado De que Una marca se construía Tiremos a todos Siguimos a todos Absolutamente Y con que agarremos Una parte Ya vamos a ser grandes No funciona más Me parece que Ese es el gran aprendizaje De todas estas marcas chicas Que se empezaron A ser conocidas A través de las redes sociales En cuarentena Que aprovecharon Y dijeron Bueno voy a hacer Una buena entrega De un buen producto Voy a hacer que La entrega Y la logística Funcione bien Y lo voy a comunicar Específicamente A un público determinado Usando las herramientas Necesarias Me parece que Sí If you're going to see You're going to see You're going to see You're going to see You're going to see